de medidas destinadas a blindar el trasvase de ajo segura formulada por don Jesús Cano Molina, doña Isabel María Soler Hernández y don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra el señor Cano Molina. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero saludar a quienes nos acompañan esta mañana, los representantes del Sindicato Central de Regantes de la Coducto Tajo Segura, el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, a la Comunidad de Regantes de Totana, a la Comunidad de Regantes de Alhama, al presidente de la Comunidad de Regantes de Blanca, al director general de Mercados, Fulgencio, y a todos cuando habéis tenido bien acompañarnos esta mañana. Buenos días y bienvenidos a la casa de todos los murcianos. Señorías, el 20 de marzo de 1979 entró en funcionamiento el trasvase Tajo Segura, una obra de interés general que se ha convertido en un referente internacional en la gestión compartida del agua. Una infraestructura vital para toda España que simboliza un modelo de obra de Estado y un ejemplo de lo que juntos, como país, somos capaces de hacer. Esta gran obra hidráulica permite derivar agua desde el río Tajo hasta el Segura, mediante un canal de 292 kilómetros de longitud, tomando el agua en el embalse de Volarque, donde confluyen los recursos procedentes del sistema de entrepeñas y Buendía. Señoras y señores diputados, el acueducto Tajo Segura se ha convertido en un instrumento vertebrador del territorio, al interconectar cinco cuencas hidrográficas, el Tajo, el Guadiana, las tablas de Daimiel y la tubería manchega, el Júcar para abastecimiento y regadío a Albacete, el Segura para abastecimiento y regadío y el Valle de la Almanzora en la cuenca mediterránea andaluza para abastecimiento y regadío. ¿Y cuál ha sido siempre, señorías, el objetivo de esta infraestructura? Transferir agua excedentaria del Tajo a la única cuenca con déficit estructural de recursos, la del Segura, con un gran potencial agrícola y turístico. La posibilidad de traspasar agua depende de dos requisitos fundamentales. La existencia de recursos excedentarios y la prioridad de la cuenca excedente, lo que conlleva que la generación de excedentes derive, por un lado, del volumen de las aportaciones al sistema de entrepeñas y Buendía y, por otro, del volumen de las necesidades del Tajo que deben ser cubiertas por estos embalses. Señorías, ha sido de vital importancia la repercusión que el agua del trasvase ha tenido en los territorios a los que beneficia, siendo en la actualidad imposible plantearse no solamente el desarrollo, sino también el sostenimiento de la economía de la región de Murcia, sin las aportaciones del agua procedente del trasvase del Tajo. Los datos no admiten contestación, pues el trasvase del Tajo Segura abastece a dos millones y medio de habitantes, da empleo a más de 100.000 personas, aporta al Producto Interior Bruto Nacional 2.364 millones de euros, además de ser la vida de 147.000 hectáreas de regadío y de más de 40 millones de árboles frutales. Y en cuanto a la contribución al empleo, en materia agroalimentaria son más de 100.000 empleos. Además, el agua del trasvase destinada al abastecimiento coopera a que el sector turístico sustente más de 320.000 empleos en las comunidades donde el trasvase tiene mayor peso, como Unidad Valenciana y Murcia. Cada euro consumido en agua se convierte en 346 euros de empleo y cada metro cúbico empleado en la agricultura de la región genera 9,36 euros. Según los datos publicados por FEPEX, las provincias de Murcia, Alicante y Almería suponen el 69% del total de las exportaciones de hortalizas de España y el 28% de las frutas, lo que hace un total en frutas y hortalizas del 44% de las exportaciones nacionales. Hay productos como la alcachofa, la lechuga o el pimiento, donde se exporta más del 90% del total nacional, y otros como el tomate, el menor o la sandía, donde se llega al 75%. Cierto es que aquí se incluyen las provincias de Alicante y Almería, pero si nos ceñimos estrictamente a Murcia, la misma presenta por sí sola un 28% de las exportaciones del conjunto de frutas y hortalizas. Y todo eso con la utilización del agua del trasvase, que en su volumen máximo es solo el 3% de las aguas de regadío usadas en España. Todo ello pone de manifiesto que el trasvase Tajo Segura es vital e imprescindible para el sureste de España y para el conjunto del país. Además de que podemos afirmar que el agua que transcurre por el canal del trasvase hace posible que seamos la huerta de Europa. No hay que olvidar que en realidad hay un doble trasvase, uno de agua que va hacia el sureste y otro de rentabilidad económica que genera riqueza en toda España. Señora presidenta, desde el inicio del trasvase hasta la actualidad, se han trasvasado un total de 12.242,91 hectómetros cúbicos de agua, de los que 4.526 han sido para abastecimiento, 7.478 para regadío y 238 para las tablas de desmiel. Y desde luego que el agua que se utiliza no resulta en modo alguno barata. La tarifa del trasvase está actualmente en 9,73 céntimos de euro el metro cúbico, pero en el año 2009 lo estuvo también a 17,4. Y eso supone el pago al 100% de todos los costes actualizados de inversión, mantenimiento y explotación del acueducto, efectuándose además, como ya reconocía en su día el libro blanco, el agua, una recaudación del 100% de la tarifa, lo que resulta algo inédito en el cobro de cualquier canon o tarifa de agua. Se trata de un importe que triplica o más el importe de cualquier otra tarifa hidráulica de agua superficial y máxime cuando se paga exactamente por metro cúbico y no en función de la hectárea regable, como se hace en la mayoría del resto de España. El importe total del apartado A de la tarifa del trasvase, actualmente 1,54 céntimos de euro metro cúbico en regadío y 4,28 en abastecimiento, se destina íntegramente a las comunidades autónomas de la cuenca cedente, al objeto de realizar las obras de compensación establecidas legalmente, habiéndose recaudado la friolera de 412 millones de euros, de los cuales Castilla-La Mancha, tomen nota, señorías del PSOE y pásenle el dato a su compañero, el señor García Paje, ha recibido 183 millones de euros, que para el señor García Paje son chucherías, según sus propias palabras. Señoras y señores diputados, en cuanto a la rentabilidad, señalar que se trata de una moderna agricultura que no se mantiene con subvenciones, sino que es rentable y competitiva en los mercados, lo que ha originado una gran transformación económica y social. En esa evolución hemos pasado del agricultor tradicional al empresario agrícola, del campesino al ingeniero agrónomo, de la tradición a la gestión tecnificada de las explotaciones, una realidad que quiere seguir siendo transformada para poder seguir hablando de crecimiento, desarrollo, innovación y empleo. Y ya que de innovación hablamos, destacar que en las zonas regalables de esta plase, dada la escasez de agua y su alto coste, se dispone de la más avanzada tecnología de regadío, estando a la vanguardia en materia de innovación y desarrollo para conseguir el máximo ahorro hídrico, siendo precursores en técnicas como el goteo, invernaderos de última generación, cultivo hidropónico o cogeneración. La modernización se encuentra implantada en más del 95% de las tierras regables y más del 50% de ellas disponen ya de procesos de automatización con funcionamiento y control volumétrico automizado, donde el regante puede acceder a los servicios de su comunidad a través de internet, teléfono móvil, tarjetas inteligentes, etcétera. Esta infraestructura tecnológicamente avanzada es por la que se ha apostado por la innovación en mecanismos de regadío para asegurar la máxima eficiencia hídrica. Señora presidenta, los regantes murcianos y junto a ellos el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de que las aportaciones existentes solo permiten en los años buenos un trasvase anual en origen de unos 350 hectómetros cúbicos, de los cuales por lo menos 90 serían para abastecimiento y el resto 260 en destino 234 para regadío. Con ese volumen no podemos hacer frente a la actual demanda de regadío, por lo que el tema se complica gravemente en los años de sequía como la actual. Entendemos que la única solución estable sería la aprobación de una nueva transferencia de agua que complementara la del trasvase y permitiera la aportación de por lo menos otros 250 hectómetros cúbicos de agua. En otro caso, nuestra situación irá fluctuando entre los años húmedos y secos pero siempre con problemas y limitaciones. Señorías, creo como español en un proyecto único y compartido del agua para España que equilibre los excedentes con los déficits. Soy un trasvasista convencido y creo que la solución está en llevar el agua desde donde sobra hasta donde hace falta. Como dijera días atrás en esta casa el presidente del Sindicato Central de Regantes, el señor Clavé, hace unos años y con respecto a un trasvase para el sureste de Brasil, el presidente Lula da Silva dijo oponerse al trasvase es una forma de egoísmo ya que los recursos del Brasil son de todos los brasileños y otro tanto cabría decir en nuestro país donde el agua es un bien de dominio público estatal perteneciendo por tanto al conjunto de los españoles y estando al servicio del interés general. Señorías, en la región de Murcia hay que hablar de trasvase y nuestro primer objetivo debe ser blindar el trasvase Tajo Segura presa de amenazas por parte del gobierno socialista Castellano Manchego pero miren ustedes señorías el señor García Paje hay que decirle que el trasvase Tajo Segura es un ejemplo de cooperación interterritorial fuente de riqueza y progreso para toda España y es totalmente renunciable ustedes señores del PSOE que lo tienen cerca háganselo saber por eso señorías creo que es conveniente mostrar nuestro apoyo sin fisura al acueducto Tajo Segura dando así un paso más al que ya se dio con la aprobación de la ley del memorándum regulado por ley y que dio estabilidad jurídica y seguridad al trasvase un memorándum que fue fruto del diálogo y del consenso y que fue respaldado por cinco comunidades autónomas los regantes y el gobierno de España un caso de éxito de lo que España puede conseguir en aras del interés general esta mañana el grupo parlamentario popular pretende con esta iniciativa dar un paso más trasladando el apoyo de esta cámara a la mejor infraestructura hidráulica de España ante los ataques que viene sufriendo por los nuevos gobiernos salidos de las urnas en las pasadas elecciones hay que acabar de una vez por todas con este entorno de guerra del agua y de continuas amenaces al trasvase de ajo segura el tema del agua no necesita contaminación política no necesita nueva guerra del agua como pretenden los presidentes socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha necesita diálogo consenso y sentido común dígaselo señora Fernández a los presidentes socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha dígaselo estoy convencido señorías que en este tema es mucho más lo que nos une que lo que nos separa porque la región de Murcia necesita agua tanto para las necesidades básicas de la población como para el desarrollo agroindustrial del tejido empresarial señoras y señores diputados aquí no valen medias tintas les pido murcianía responsabilidad muchas gracias señora Fernández responsabilidad y altura de mirar eso es lo serio y lo responsable les pido que defiendan los intereses de la región de Murcia y que les digan a sus jefes de fila alto y claro que el trasvase tajo segura no se toca porque señorías lo inteligente es saber lo que nos une y el agua nos une y esa es la razón por la cual espero el apoyo de todos ustedes a esta moción y termino señora presidenta pero antes me gustaría acabar mi intervención rindiendo homenaje a la figura de don Joaquín Garriguez Walker principal impulsor del trasvase tajo segura como ministro de obras públicas en 1978 y por último felicitando al sindicato central de regantes del acueducto tajo segura y a cuantos regantes los que estáis ahí que habéis hecho posible que esta gran obra se mantenga en pie 36 años después muchas gracias señoras y señores diputados muchas gracias señor cano molina turno para la presentación de la enmienda de totalidad 2728 formulada por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor navarro jiménez señora presidenta señorías regantes miembros de la comunidad de regantes que nos acompañan y resto de público de nuevo en este hemiciclo el agua el trasvase ha faltado la pancarta del agua para todos y el uso partidario y torticero del agua para qué entonces la comisión del agua donde están los comparecientes hasta el momento solamente han comparecido dos personas en esta comisión está claro que no les interesa a ustedes no les interesa que comparezca el resto de comparecientes ni los comparecientes propuestos por el resto de grupos políticos para cuando la comparecencia para cuando la comparecencia del presidente de la confederación hidrográfica del segura para explicar en la comisión el plan de cuenca del segura plan que es una herramienta imprescindible para estudiar de forma consensuada las alternativas para solventar el déficit hídrico de la cuenca del segura ustedes el partido popular proponen la creación de una comisión del agua y luego la ningunean desconfían de ella y la torpedean señor presidente de la comisión no esté usted quedando en buen lugar tiene que dar un golpe en la mesa y que se le respete a usted como presidente de la comisión al resto de miembros de la comisión y al origen y objeto de tal comisión hacer un frente común en defensa del trasvase de ajo segura llegar al máximo consenso y tener una sola voz y por supuesto sacar el agua del enfrentamiento y del uso partidario y por supuesto y lo más importante buscar las alternativas más eficientes para resolver el déficit hídrico de la cuenca del segura están incumpliendo el compromiso aprobado en la sesión constitutiva de la comisión de que al principio la comisión se reuniría todas las semanas llevamos más de cuatro semanas sin reunirse en la comisión está claro que a ustedes les interesa poco o nada el debate y las comparecencias en esta comisión comisión a la que ustedes tienen secuestrada al igual que la comisión del salador a descombreras demorando la entrega de la documentación para retrasar y obstruir las comparecencias de su máximo responsable el anterior presidente y el consejero de agricultura y mientras tanto un pleno tras otro trayendo la misma moción aunque con diferentes matices para seguir utilizando el agua como propaganda electoral señorías del partido popular sean más ingeniosos y utilicen otras herramientas electorales lo del agua para todos ya no cuela sobre todo después de cuatro años sin hacer absolutamente nada ni traer una sola gota de agua además solo en el último momento y debido a la situación extraordinaria de sequía poniendo en marcha la conducción de agua de la desaladora de águilas a Lorca y Totana obra que ya estaba comprometida por Aquamed por cierto que a esta obra le faltan las obras complementarias de la impulsión y los embarses reguladores para Lorca sin los cuales el 70% de la zona afectada de Lorca no podrá hacer uso de ese agua y el recurso y otra propuesta y el recurso temporal del agua desalada que soluciona temporalmente parte de la situación pero que no es la solución definitiva y prolongada en el tiempo que necesitan nuestros regadíos una solución una solución definitiva es viable con un precio de agua desalada que no supere los 25 o 30 céntimos por cierto hagan el favor de cumplir con los compromisos y pagan los 10 céntimos comprometidos con los regantes de Valdeventisco porque señor Cano usted ha reconocido que las dotaciones del trasvase son insuficientes por eso hemos propuesto aquí una y otra vez el binomio desaladoras energía solar fotovoltaica eólica termosolar desaladoras que ustedes criticaban y despreciaban y ahora adoran como nuevos conversos solución que recientemente compartía la vicepresidenta de su gobierno cuando en su reciente visita a Murcia presentaba tales desaladoras como parte de la solución y energías renovables que ustedes y su decreto de autoconsumo impidiendo el balance neto han arruinado por intereses espúrios plegándose a la imposición de los intereses del lobby energético por cierto señor Cano con los 13 millones que pagamos por la desaladora de escombrera se podrían subvencionar más de 60 hectómetros cúbicos de agua y si a esos 13 le sumamos los 6 millones que demanda en este momento de agua podríamos llegar a subvencionar otros 30 hectómetros en total 90 hectómetros a un precio asequible con la aprobación del memorándum ustedes presumían de haber resuelto el problema de trabajo segura de forma permanente nosotros ya le advertimos de que era un acuerdo trampa y que cuando llegase un periodo de sequía no se podría traspasar ni un metro cúbico de agua y en ese momento estamos un periodo de sequía la cabecera del tajo por debajo de 400 hectómetros que marca el dichoso memorándum como línea roja para no traspasar y ustedes con el culo y sus vergüenzas al aire vendieron vendieron el límite de nivel trasvasable por un puestecico en Europa vendieron el límite no trasvasable por un puestecico en Europa y ahora y ahora pues vemos las consecuencias me da miedo cuando ustedes hablan de actuar o tomar alguna iniciativa en el tajo segura ustedes que con Aznar en el 2004 consintieron aumentar la reserva de agua en la cabecera del tajo de 180 a 240 hectómetros cúbicos y que ahora con el memorándum han cambiado el límite no trasvasable de 240 a 400 hectómetros cúbicos ¿hasta dónde van a elevar el nivel no trasvasable con esta nueva iniciativa que nos presentan? Miren ustedes señorías del Partido Popular déjense ya déjense ya de cuentos que vamos a abordar de forma consensual y sin trampa del déficit hídrico de la cuenca de segura en general y del trasvase de tajo segura en particular para ello debemos instar al gobierno regional para que inste al gobierno de la nación a aprobar una ley del trasvase consensuado entre el gobierno central y todas las comunidades afectadas que sustituya el memorándum y que unifique la legislación dispersa y que concrete definitivamente los temas pendientes igualmente proponemos la creación de una autoridad nacional única del agua que permita el establecimiento de criterios consensuados a partir de los cuales establecer itinerarios claros en el que las alternativas y la vía abierta sean analizadas y aprobadas a nivel nacional establecer una garantía política de acceso universal al suministro vital básico así como un marco de tasas y precios públicos justo en concordancia con la directiva marco del agua que regule un mismo precio para todo el Estado español tanto para los aguas de riego como para los de consumo reguladas a través de un banco público del agua e impulsando un pacto social del agua que siente los principios rectores de esta política tutela pública transparencia sostenibilidad y participación ciudadana y en donde la utilización de las aguas resubradas depuradas se destine preferentemente para la redutación de los regadíos gestionados por comunidades de regantes hacer de la planificación hidrológica un instrumento eficaz para garantizar en el tiempo la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente así como el uso eficiente del recurso atendiendo a las necesidades ambientales y las proyecciones climáticas que exigen un gran esfuerzo de país en materia de mitigación y adaptación acometer el ambicioso plan de restauración de ríos caucas y ramblas para rescatar sus funcionalidades principales como grandes corredores de vida natural suministradores y depuradores de agua filtros verdes por último elaborar un plan nacional de depuración saneamiento eficiencia ahorro y reutilización blindar la privatización de cualquier organismo público encargado de la gestión del agua mancomunidad de canales de estivilla estas son las propuestas que junto a otras de los demás grupos políticos que la comisión y no yo debiera haber traído a este hemiciclo previo estudio debate y deliberación como moción conjunta como propuesta conjunta y no y no yo como integrante de uno de los grupos políticos espero que esta sea la última vez que ustedes intentan prostituir y ningunear a esta comisión y dejen de utilizar al agua para sus intereses electorales todos los grupos de la cámara hemos manifestado en varias ocasiones nuestra defensa inquebrantable e irrenunciable a favor del trasvase de la joven segura por más que se empeñen en seguir presentando mociones trampa no nos van a mover de nuestra postura firme y sólida en defensa de los intereses de los regantes de nuestra región y de todos los murcianos señor Navarro voy concluyendo presidenta finalmente en cuanto al blindaje del tajo segura estamos convencidos que el nuevo gobierno saliente de la urna del próximo 20D con el acuerdo y el consenso de todas las comunidades afectadas va a ser capaz de resolver definitivamente la polémica sobre el trasvase tajo segura y acometer de forma definitiva las distintas alternativas para solucionar el déficit hídrico de la cuenca de segura lo que está claro es que ese gobierno ese gobierno no va a ser ni el gobierno de Rajoy ni el del Partido Popular muchas gracias gracias señor Navarro en el turno de presentación para la enmienda a la totalidad 9 2746 formulada por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero buenos días señora presidenta señorías voy a comenzar hoy mi intervención primero agradeciendo la presencia en el público de todos los regantes y las comunidades de regantes que aquí han venido voy a comenzar poniendo clara nuestra postura sobre este atril la postura de Podemos de cara a la ciudadanía y en este caso a todos los regantes que han venido aquí ciudadanía que engloba no solo a estos regantes sino también al resto de los usuarios que perciben el agua procedente de otras cuencas y la gestión pública de los abastecimientos urbanos como parte de la solución a su bienestar vamos a empezar a exponer nuestra posición porque creemos que esta moción que traen ustedes es una medida electoralista malintencionada de poner contra las cuerdas a la oposición con la intención de sacar un titular mañana que posicione erróneamente a los partidos entre transbasistas y no transbasistas señorías no van a rinconar a Podemos en este escenario obsoleto y trasnochado no tenemos miedo a decir trasvase no tenemos miedo a opinar que el agua desalada no es un recurso diabólico no tenemos miedo a defender nuestras propuestas a pesar de que ustedes nos intenten confinar en ese discurso de conflicto permanente con otros territorios con el único objeto de sacar rédito electoral a una cuestión tan seria y prioritaria para los murcianos lamento decirles señorías del Grupo Popular que Podemos si tiene un discurso único que se ha transformado en el decálogo del agua y que pretende desde el sentido común avanzar en poner soluciones y alternativas a la difícil gestión del agua en nuestras cuencas no somos como el PP que lo único que prometen a los murcianos son transbases de mentiras aquí tienen un mensaje y en otras comunidades autónomas tienen otro en Aragón es diferente por ejemplo aquí el PP se va a la gloria de ser el partido más transbasista pero en Aragón firma un pacto con el partido aragonés un partido que este sí se declara abiertamente antitrasbasista al situarse no sólo contra el trasvase del Ebro sino contra cualquier trasvase uno de los grandes detractores del trasvase del Ebro es con quien ustedes están pactando esto puede ser llamado papiroflexia trasvasista no somos tampoco como el PSOE que ya en otras ocasiones ha decepcionado con el tema del agua ni como ciudadanos que ofrece trasvase de todos y a todos sitios ni utiliza criterios técnicos ni se moja ni ofrece propuestas claras como no queremos caer en su demagogia vamos a explicar a la ciudadanía lo que para nosotros el trasvase Tajo Segura para Podemos el trasvase Tajo Segura es necesario nadie ha dicho que defendamos su desaparición ahora bien no defendemos una obra de regulación como si un derecho subjetivo se tratara sino como una infraestructura cuya regla de explotación debe ser acordes a la legislación vigente y en convergencia con Europa como marcan las directivas al contrario de lo que ustedes defienden un memorándum que es un acuerdo negociado a puerta cerrada en el que solo participaron las instituciones públicas interesados de las grandes explotaciones beneficiadas del trasvase elaborado con absoluta falta de transparencia y de cuestionable praxis parlamentaria ya que se lo introdujo el Partido Popular por vía de enmienda cercenando el debate y el derecho a la participación y lo más grave puede ser calificado deslealtad institucional al pretender la convalidación singular por vía legislativa de una pretensión que el Tribunal Supremo ha denegado reiteradamente estas y otras cuestiones nos llevan a plantearnos la necesidad de derogar el memorándum pero con alternativas pero antes había que explicar que no vamos a apoyar políticas plagadas de falta de coherencia especialmente en el caso de la planificación hidrológica al aprobar contenidos propios del plan hidrológico nacional fuera del mismo y antes de aprobar los planes hidrológicos de cuenca como fue el caso del memorándum así como dotar de un injustificado rango de ley a las normas de explotación de una obra hidráulica nosotros decimos que sí al trasvase Tajo Segura decimos que es necesaria una gestión del trasvase teniendo en cuenta el cambio climático y las necesidades de las dos cuencas decimos que sí a la obligación de cumplir la normativa europea y a las exigencias ambientales tanto del Tajo como del Segura la gestión actual del trasvase señorías presenta serios problemas no tiene en cuenta la reducción de los recursos provocados por el cambio climático o los recientes cambios normativos en casos de sequía extrema decimos que sí a trabajar en fórmulas de consenso participativa en el seno de la planificación de ambas cuencas con transparencia y con los procedimientos que establece la directiva el objetivo es avanzar hacia un horizonte a largo plazo encaminado a la autosuficiencia hídrica de la cuenca del Segura la gestión de la demanda agraria urbana e industrial complementada con la optimización de los recursos no convencionales un coste de aguas que sería la reutilización de las aguas residuales y la desalación marina constituye y empieza clave en esta hoja de ruta de transición hacia horizontes más sostenibles al reducir la dependencia exclusiva de recursos externos es hora de hacer una política responsable en torno al agua en la región de Murcia cuanto más tiempo perdamos señorías en estos debates oportunistas que ustedes nos obligan a tener aquí en el Pleno y no en la Comisión del Agua y en eso estoy de acuerdo con el anterior ponente en estos debates oportunistas ya superados más tiempo perderemos y nos veremos perjudicados a los regantes murcianos por la falta de soluciones porque señorías ustedes saben que el exigir el blindaje a través de esta fórmula indefinida que plantean en la moción el blindaje de una infraestructura es contrario al derecho de la Unión Europea y al derecho interno en definitiva puede ser ilegal porque se basa en un modelo de gestión que excluye la consecuencia de otro objetivo nosotros decimos que sí al trasvase Tajo Segura pero pedimos derogar el memorándum del Tajo debido a su muy cuestionable legalidad y es por ello que exigimos reconducir el marco regulatorio al marco normativo de la planificación hidrológica de las dos cuencas así como a la ley del plan hidrológico nacional aplicando de forma estricta la directiva marco del agua tenemos que tener en cuenta además señorías la gran probabilidad de que España sea en un futuro condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la vulneración del derecho comunitario de aguas y ambiental que esta regulación legislativa establece por contra de nuestras propuestas apostar por el Pacto Regional por el Sol basado en la eficiencia energética de las explotaciones agrarias y fotovoltaicas promover la sinergia entre la desalación marina y la energía renovable impulsando ambos sectores económicos regionales en beneficio mutuo y reposicionando a la región de Murcia en el liderazgo de estos sectores concentrar los esfuerzos y los recursos económicos en proteger la agricultura que realmente lo necesita cumplir con la directiva marco del agua lo que incluye ver al por el buen estado de nuestras masas de agua aprovechar los fondos europeos en todo su potencial en lugar de optar por una subvención de agua que solo podría proceder de los presupuestos generales del Estado se utilizaría todo el rango de opciones disponibles de fondos europeos para compensar adecuadamente a los agricultores volver a situar a la agricultura murciana de nuevo en la vanguardia de la innovación que hoy por hoy pasa por toda Europa por innovación energética reducir la huella energética de la agricultura por la innovación ambiental y por la plena conformidad con la directiva marco del agua hacer un plan inmediato de investigación y de implementación de los recursos subterráneos de la cuenca aplicar planes para recuperar las huertas tradicionales y apoyar su función productiva ambiental y cultural y blindar la gestión pública de la mancomunidad de los canales del Taibilla incluimos en nuestra enmienda de totalidad este último punto porque consideramos que en estos años de crisis ha sido una excusa para privatizar los bienes comunes ya hemos repetido en esta cámara en otras ocasiones que nuestros ayuntamientos encabezan el proceso de espolio hidráulico esta privatización también ha sobrevolado al trapase Tajo Segura concretamente cuando se planteó la privatización de la mancomunidad con tres millones de usuarios que pretendía fusionar la mancomunidad con Aquamed una empresa que se creó para agilizar la obra pública y que en la región solo nos ha mostrado el curantismo y sobrecoste frente a esto la mancomunidad está muy bien gestionada el problema que significa esta privatización es que una empresa privada podría gestionar el agua del trapase Tajo Segura y beneficiarse del bien público que es el agua del río Tajo el Taibilla ha demostrado eficiencia eficacia y ha dado desarrollo a una zona donde el agua es clave Murcia Almería y Alicante vaya concluyendo el agua es en el sureste es estratégica porque es una zona con sequía recurrente y con una agricultura muy fuerte señorías para acabar solo tengo que decir que tenemos que acabar con el expolio de las privatizaciones de lo público para el beneficio de unos pocos y que como vemos día a día son uno de los principales focos de corrupción y de ineficiencia acabemos con la falta de voluntad política en impulsar un cambio en la gestión del agua en esta región señoría mañana ustedes no tendrán titular contra Podemos solo podrán vender de nuevo su política afición en relación al agua muchas gracias gracias señora Jiménez en el turno general de intervenciones tiene la palabra el señor Sánchez López por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía bueno nuevamente comparezco por segunda vez esta mañana vuelvo a dar los buenos días y bueno la bienvenida a todos los colectivos que se encuentran hoy con nosotros y al presidente de la comunidad y a la consejera que no estaba en el momento anterior mire usted señora Jiménez Casalduero me la ha puesto usted votando como literalmente se dice no pretendíamos entrar en esto no pretendíamos entrar en esto pero rápidamente he tenido que buscar en internet y he tenido que buscar las palabras de la chunta recientemente de la chunta aragonesista que advierte de la apuesta decidida por el trasvase del Ebro de Rivera de Ciudadanos la chunta aragonesista y esto es de ayer ha considerado que las delegaciones del presidente de Ciudadanos Albert Rivera efectuadas en Zaragoza efectuadas en Zaragoza sobre el plan hidrológico nacional son la demostración palpable de su apuesta decidida por el trasvase del Ebro incluso le llaman peyorativamente para meterse con él trasvasista y bueno pues en estos o idénticos términos se ha manifestado en alguna ocasión el par socio del Partido Popular allá en Aragón con lo cual Ciudadanos no dice una cosa en un sitio y otra en otro Ciudadanos dice lo mismo en todos lados y en las cuestiones del agua es valiente y en las cuestiones de agua habla de trasvases en Zaragoza y no en Murcia aquí en Murcia es muy fácil hablar de trasvases lo difícil es ir a Aragón y decirlo en este sentido si le voy a dar yo a usted la razón en una cosa bueno a medias a medias ha dicho usted que el Partido Popular busca un titular para mañana y efectivamente casi tiene razón solo discrepo una cosa ya se lo traen puesto no buscar un titular para mañana sino que ya se lo traen puesto porque la porque la moción de hoy habla de blindar de blindar el trasvase de Ajo Segura dice la RAE que blindar es proteger con planchas metálicas las cosas o los lugares o sea blindar es un símil es una metáfora es una figura retórica que suele utilizar la prensa que suele utilizar los periodistas o sea realmente la prensa le da el titular de blindar pero tú realmente tienes que tener aquí cuestiones con ejundia hay que decir que es lo que pretendes hacer no puedes decir en la moción blindese el trasvase Tajo Segura y ya está o sea ¿qué estás buscando? solo el titular o sea no es que busquen un titular sino que se traen el titular puesto y nada más detrás de ese titular debajo de ese titular no hay otra cosa con lo cual nos volvemos a encontrar otro ejercicio a otro ejercicio claro de finismo de hipocresía y de electoralismo y de juego con el agua de trilismo y de juego con los intereses de los murcianos porque no proponen otra cosa la enmienda dice que se blinde el trasvase Tajo Segura oigan ustedes explíquenos cómo pretenden blindarlo por lo menos para que por lo menos les apoyemos porque nosotros apostamos por el trasvase Tajo Segura pero no se traigan solo el titular con un criterio ciertamente solo electoralista en este sentido sí que vamos a ser serios y vamos a poner rigor en el debate para hacer un poco un poco de historia nos remitimos a unos pactos y todo empezó así entre los representantes de todas las comunidades autónomas afectadas por el trasvase Tajo Segura en definitiva esto se vino a llamar memorándum señorías la ley 21 barra 2013 de evaluación ambiental a través cuando terminen estaría dispuesto a seguir por favor señorías la ley 21 barra 2013 de evaluación ambiental a través de enmiendas de adición procedió a modificar dos leyes la ley del plan hidrológico nacional de 2005 y la ley de aguas a modificar en la ley del plan hidrológico nacional se estableció el mínimo a partir del que se podía traspasar que en ese momento estaba fijado en 240 hectómetros cúbicos en la cabecera como todos ustedes sabrán subiendo ese límite a 400 hectómetros cúbicos al que se llevaría en un periodo en un periodo transitorio de cuatro años es decir ya se hizo un blindaje jurídico a costa de disminuir los caudales bien es cierto pero para que haya 400 hectómetros cúbicos en la cabecera tiene que ser un año bueno o relativamente bueno de lluvias con lo cual esto tiene trampa ya está blindado pero se blindó en contra de los intereses de los murcianos y también lo vendieron ustedes como ustedes acostumbran con un acuerdo histórico recuerdo que lo vendieron como un acuerdo histórico de esos que a ustedes tanto le gustan y lo que estaban blindando era la muerte en diferido de este trasvase trasvase por el que nosotros apostamos sin ambaje señorías si es que ustedes quieren blindar la verdad tendrían que empezar y de verdad tendrían que empezar por modificar otra vez la ley del plan hidrológico nacional y suprimir el límite de los 400 hectómetros cúbicos que tanto nos está perjudicando a los murcianos bueno pues esa es una propuesta que ustedes traen aquí y nosotros se la consideramos y seguramente se la apoyemos no seguramente seguramente se la apoyamos pero si ustedes solo traen el titular blindar sin detrás nada opaco oscuro vacío inocuo pues están buscando el titular electoralista y están engañando y haciendo perder el tiempo a señores que están aquí y a otros señores que están en sus casas que sin duda en algún momento confiaron en ustedes en ustedes gracias a dios cada vez menos y en cuanto y en cuanto en cuanto a la en cuanto termino en cuanto a la enmienda de en cuanto a la enmienda a la totalidad de Podemos y del PSOE pues hay cuestiones en las que se están de acuerdo y cuestiones en las que no por ejemplo no se puede lograr el memorándum porque no es una norma en estricto senso y el mandato de unificación de toda la normativa referente al traspase ya está recogido como previsión en la ley de evaluación ambiental no es correcto promulgar la ley específica del traspase debe estar incluida en la ley del plan hidrológico nacional sí que estaríamos de acuerdo en el punto 2 y el punto 3 incluso podríamos estar de acuerdo en el blindaje entre comillas y siempre en términos metafóricos del Taibilla pero exigiríamos la revisión en su forma de la gestión nos parece y termino no nos parece recibo que el Taibilla venda agua en alto a los ayuntamientos a un precio de 0,69 euros en el metro cúbico más cara incluso que el precio del agua desalada cuando al Taibilla le sale a un coste en origen bastante más barato muchísimas gracias gracias señor Sánchez en el turno para fijación del texto de la moción por el ponente de la misma tiene la palabra el señor Cano Molina gracias señora presidenta buenos días señor presidente señora consejera de presidencia mire señor Navarro usted hoy me ha decepcionado yo venía en son de paz venía esta mañana en armonía pero mire usted esta mañana cuando me he despertado y he leído la prensa me hervía la sangre aquí lo tiene usted señor Navarro ustedes no han dicho ni una palabra de esto viene la verdad periódico de tirada regional página 6 los presidentes socialistas de Aragón y de Castilla-La Mancha dándose la mano y diciendo que van a cerrar fila contra el trasvase Tajo Segura toda la energía que ha gastado usted aquí esta mañana muchas gracias señor Navarro toda la energía que usted señora presidenta por favor señor Navarro toda la energía que usted está gastando aquí en la tribuna y ahora ahí gástela en dirigirse a sus compañeros socialistas y decirle que el Tajo Segura no se toca mire muchas gracias por favor mire han hecho ustedes sobre todo la señora de Podemos y el señor del PSOE un ejercicio aquí esta mañana de cinismo auténtico y de mentira con alevosía mire ustedes a lo mejor son los que quieren engañar a los regantes nosotros no mire usted ustedes ustedes señor Navarro son junto a los otros partidos de la oposición en la cámara son los que durante cuatro semanas consecutivas han vetado que se convoque la comisión especial de agua en el parlamento regional ustedes ustedes señor Navarro cuatro semanas que el grupo parlamentario popular en junta de portavoces ha solicitado la convocatoria de la comisión de agua y las comparecencias y las comparecencias señor muchas gracias señor González Tobás muchas gracias muchas gracias muchas gracias señora presidenta por favor para un momento vamos a ver si podemos concluir el debate ustedes cuatro semanas grupo parlamentario de la junta portavoces convocatoria de la comisión de agua y ustedes las han vetado las han vetado porque no les interesa hablar de agua en esta región señor Navarro no les interesa no les interesa porque la historia está ahí es muy es muy cruel y debe servirnos hasta mañana se han despertado con este titular menudo titular señor Navarro menudo titular gasten sus energías en ir a Madrid a Ferrar y decirle al señor Pedro Sánchez que ponga orden en su partido y decirle que el trasvase de ajo segura no se toca señor Navarro mire ustedes ustedes señor Navarro ustedes señor Navarro ustedes señor Navarro ustedes la presidenta de esta cámara ha recibido al sindicato agrario COAG en esta cámara y les se ha comprometido con ellos a convocar de manera urgente la comisión especial de agua y que las organizaciones agrarias vengan a comparecer esta última semana señor portavoz del grupo parlamentario popular lo hemos vuelto a solicitar y los partidos de la oposición han vuelto a vetar la convocatoria de esa comisión ¿quién engaña a los regantes? ¿quién engaña a los agricultores? ¿nosotros o ustedes señor Navarro? ¿nosotros o ustedes? mire está muy claro lo que está está muy claro esto es meridiano mire nosotros en el partido popular vamos a seguir defendiendo este trasvase este trasvase no se toca y lo hicimos ya lo hizo un gobierno del partido popular por ley con la ley del memorándum que garantizó el trasvase Tajo Segura a la superfidencia del trasvase Tajo Segura y esta moción viene señor Sánchez lo de blindar el trasvase Tajo Segura viene señor Sánchez precisamente por eso por las amenazas continuas que está sufriendo por los gobiernos socialistas por eso decimos lo de blindar por eso traemos esta moción a la cámara por las amenazas que está sufriendo continuamente este trasvase esta gran infraestructura que ya lo he dicho que el agua que compran esos regantes no es gratis que han pagado 42 millones de euros por ese agua que no es gratis que no le sale gratis que no le sale gratis entonces lo que queremos es dar un paso más a la aprobación de ese memorándum y blindar y defender una obra de interés general la mayor infraestructura hídrica de España el trasvase Tajo Segura y ya le he dado los datos antes y mire yo creo que el 20 de diciembre los españoles y los murcianos lo tienen muy claro meridianamente claro el único partido que garantiza el agua y que va a hacer lo que ha hecho siempre que es estar al lado de regantes y agricultores haciendo propias las iniciativas de ellos es el Partido Popular señores diputados muchas gracias gracias señor Tano pasamos ahora a la votación de la moción votos a favor votos en contra abstenciones en este caso queda aprobada la moción 34 votos a favor 33 perdón votos a favor 0 votos en contra nuevas extensiones ha solicitado explicación de voto bien señor Sánchez bueno señorías nosotros queríamos ya que hemos votado hemos nos hemos obtenido en esta moción por todos los argumentos que hemos expuesto en el atril los cuales estamos totalmente convencidos y seguimos manteniendo pero especialmente porque el señor Cano no ha sabido dar una explicación de cuáles son las medidas que va a hacer para blindar el trasvase es decir no tenemos ninguna seguridad de qué es lo que va a pasar y aquí también pues nos dirigimos al grupo socialista que sorpresivamente pues también está apoyando la inseguridad en torno a medidas que se están planteando en esta mesa muchas gracias el señor Sánchez había pedido el turno de voto sí señora presidenta efectivamente como hemos manifestado nuestra locución nosotros estamos totalmente a favor del trasvase de ajo segura pero nos hemos abstenido pues por lo que por lo que preguntamos y no se nos ha podido explicar o se ha sabido explicar se va a blindar pero qué se va a blindar cómo se va a blindar de qué manera se va a blindar y con qué medida se va a blindar si lo que se nos trae es el blindaje simplemente del trasvase de ajo segura para tener mañana un titular pues nosotros no vamos a entrar en ese juego si se nos trae un debate serio de qué cómo cuándo por qué y con qué medidas pues entramos la votamos la debatimos y además las apoyamos muchísimas gracias gracias señor Sánchez señor Navarro sí señora presidenta hemos votado a favor para que nadie tenga duda de nuestra defensa irrenunciable del trasvase de ajo segura aunque en el debate hemos hecho una serie de propuestas que serían las convenientes para blindar definitivamente esta obra hidráulica tan necesaria para Murcia y para los murcianos muchas gracias muchas gracias señor Cano muchas gracias señora presidenta hemos votado que sí porque el trasvase de ajo segura ha sido el proyecto de mayor riqueza y bienestar aportado que ha aportado que mayor riqueza y bienestar ha aportado nuestra región de todos cuantos han sido ejecutados desde la administración central porque de no haber sido por el trasvase nuestro sector agroalimentario no podría haber alcanzado los niveles de crecimiento y competitividad que ahora tiene aportando riqueza y divisa al conjunto de España y eso es una verdad como un templo y hemos votado que sí porque todos los días por parte de los socialistas esta vez en Aragón y Castilla-La Mancha existen serias amenazas contra el trasvase de ajo segura y eso no lo vamos a permitir muchas gracias concluido la moción es de la mañana se suspende la sesión gracias